En las instituciones, no sé por qué el senador, si el PRI siempre se ha manejado en ese sentido, hoy no respeta una determinación de una autoridad jurisdiccional en materia electoral. Y en ese caso, también en esta división que existe, se habla de lo que ocurrió con Alito, se habla de que el PRI va a ser un partido afín a Moreno, todo lo que diga Moreno es el Es lo que se está manejando a nivel nacional. ¿De dónde vienen este tipo de mensajes? ¿Qué nos estaría mandando? La verdad es que desconozco quién esté dando este tipo de señalamientos, mensajes o de ideas. Yo lo que les puedo decir es que ustedes vieron cuál fue la postura del PRI en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados respecto a las reformas constitucionales, que para nosotros, a todas luces, son reformas regresivas. El PRI fue muy claro en su postura, fue el único partido de oposición que se mantuvo firme, que no tuvo ningún legislador, o que faltara, o que tuviera un accidente, o que decidiera cambiar su voto. Y esa va a ser la postura del PRI. Precisamente, y yo se los digo como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, lo hemos vivido en los últimos años. Primero, criticaron a la dirigencia porque estábamos bajo el tono de los señalamientos hacia el gobierno. Bueno, luego, la dirigencia se dejó ir con todo y vino una embestida de parte del oficialismo en donde hubo una persecución política muy fuerte contra el presidente nacional del PRI y hoy sigue él en una postura firme. El dirigente nacional, quienes lo acompañamos, no hemos cambiado esa postura. Hemos señalado, ustedes mismos han visto aquí en tribuna, cuando hemos tenido alguna participación, cómo hemos señalado lo mal que hizo el gobierno anterior en muchas acciones que tuvo durante los seis años. Bueno, y qué decirles del arranque del gobierno, ¿no? Más de 200 muertos, más de 200 desaparecidos. El primer fin de semana, la indiferencia de la presidencia de la República respecto a la decapitación del alcalde de la capital de un estado gobernado por Morena. Apenas el jueves pasado asesinaron al secretario del ayuntamiento. Apenas el 27 de septiembre a quien iba a ser el comisario de seguridad pública del municipio, que es la capital de Guerrero. Entonces, yo aquí lo señalé en tribuna. Guerrero, Sinaloa son los estados con más violencia de eslabas. Entonces, es lamentable. El PRI va a estar señalando fuertemente todo esto que está pasando. Y hoy en la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, Claudia Chembo reiteró que no va a haber esta guerra, dijo, de Calderón contra el narco. ¿Qué opina de cómo combatirlo? ¿Ella va a seguir con la misma estrategia de la administración pasada? Ya lo dijo. Ella lo dijo ayer, precisamente, desde ayer en la mañanera, cuando con mucha indiferencia habló unos segundos de lo que pasó en Guerrero. dijo que iba a presentarse la Estrategia Nacional de Seguridad, pero adelantó que iban a seguir con la misma idea. Y bueno, pues es lamentable, porque como ya lo comentamos, el primer fin de semana más de 200 muertos, más de 200 desaparecidos. Lo que pasó en Guerrero verdaderamente es una burla. Y lo peor es que sea tan incensible el gobierno federal que no se dé cuenta que la realidad que estamos viviendo en el país es sumamente lamentable. En Sinaloa no para la violencia. La gente está cansada, ya hemos tenido pérdidas millonarias, incluso cuántos negocios cerrados, cuántos empleos perdidos. Ayer le quitaron su camioneta a dos alcaldes, a la de Mazatlán y al alcalde de otro municipio que iban a una reunión a Culiacán. Esa es la realidad del país. Y ellos no están haciendo nada por cambiar esa realidad. No vamos a estar señalando, vamos a estar diciendo siempre todo lo que vemos y lo que tenemos que corregir. Yo les voy a poner un ejemplo. Vean Guerrero y vean Coahuila. Vean ustedes la comparación. Yo lo decía ayer en una entrevista en el PRI. Podremos no ser perfectos, pero sabemos gobernar y damos resultados. Y vean nada más la seguridad que hay en Coahuila. Vean el progreso, el avance, el desarrollo que hay en Coahuila. Y vean lo que está pasando en Guerrero y vean lo que está pasando en Coahuila. Entonces vamos a estar como partido señalando. Y no tengan duda ustedes que el dirigente nacional va a estar firme, él no lo doblan, él va a estar echado para adelante, señalando los errores que comete este gobierno y construyendo desde la Constitución una opción de gobierno. ¿Ya se tiene alguna posible?